Muy buenas y bienvenido a Tu Ayuda Android Reviews. El pasado 27 de marzo asistí a la presentación del P20, P20 Lite y P20 Pro. Pero hubo una sorpresa más, el estreno del Pore Design Huawei Mate RS, un smartphone de lujo con un precio de venta recomendado de 1.695€. A España llegará en el mes de mayo. Además, este dispositivo trae también triple cámara. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. Estamos ante un producto que trata de transmitir la idea de distinción. Algo que en mi opinión va muy ligado a los automóviles Porsche. ¿Qué es lo primero que me gustaría indicar? Se ha implementado una solución de sensor de huella dactilar integrado en la propia pantalla, que por cierto es curva OLED 18 novenos de 6 pulgadas, con radio contraste de 90.000 a 1, resolución 2K+, y 538 puntos por pulgada. En el marco inferior se han destacado las palabras Pore Design, apreciándose cómo los botones de navegación están integrados en la interfaz de usuario. En el marco superior se puede ver en el centro la pieza que hará tanto de auricular como de altavoz secundario. En la parte izquierda, el LED de notificaciones. Y en la parte derecha, la cámara para selfies de 24 megapíxeles con enfoque fijo y apertura f2.0. Este May TRS que pesa 183 gramos cuenta con una cara trasera con cristal curvado también en los flancos y que en color negro le confiere una gran belleza y aporta reflejo. ¿Sabías que es resistente al agua? Gracias a la certificación IP67 debería poder hacer frente a las inclemencias del tiempo y sumergirse en agua dulce si uno tiene un descuido. Además, en el margen superior veremos un sensor de huella dactilar acompañado por un flash dual con temperatura de color y sobre él las tres cámaras. Una con sensor RGB de 40 megapíxeles y apertura f1.8, otra con sensor monocromático de 20 megapíxeles y apertura f1.6 y una teleobjetivo de 8 megapíxeles con zoom híbrido de hasta 5 aumentos y apertura f2.4. Se podrá grabar vídeo en 4K y a cámara lenta hasta 960 fotogramas por segundo. Cuenta con un perfil metálico de 8,5 milímetros de grosor en cuyo lado izquierdo se encuentra el acceso a la bandeja en la que alojar hasta dos tarjetas nanoSIM e importante señalar que no se puede usar una tarjeta microSD para ampliar la capacidad de almacenamiento. En el lado derecho se hallan los botones para ajustar el volumen del sonido y el de apagado y encendido de la unidad. En el lado superior veremos un micrófono secundario y el puerto de infrarrojos lo que nos servirá para usar el móvil como mando a distancia universal. En el lado inferior está el altavoz principal, el puerto USB tipo C y el micrófono para llamadas. El Porsche Design Huawei Mate RS ya viene con Android 8 Oreo y EMUI 8.1, conectividad Bluetooth 4.2, Wi-Fi de banda dual y NFC. Giroscopio y acerómetro es compatible con DisplayPort 1.2, tiene barómetro y está disponible en versión con memoria interna total de 256 GB y 512 GB. A nivel de software y en cuanto a ajustes de pantalla se puede establecer una interfaz con o sin cajón de aplicaciones, cambiar la resolución o dejar el modo inteligente, elegir entre dos modos de color o ajustar la temperatura de color con total libertad y activar un modo de lectura para relajar la vista al final del día. En el apartado de batería hay dos modos de ahorro de energía. Se puede consultar en un área el consumo de energía por software y por hardware. Hay una herramienta de optimización y se puede decidir qué apps se cierran mientras la pantalla esté en reposo. El teléfono soporta aptX HD y LDAC HD y además a nivel de sonido también trae tecnología Dolby Atmos certificada. Desde los ajustes de software se puede escoger un modo inteligente, película o música. En este último habiendo tres modos de ecualización preterminados. ¡Algo más! Como he dicho, el Mate RS incorpora un puerto de infrarrojos que desde la aplicación controlador inteligente permite a su propietario tener un mando a distancia en pantalla para manejar variedad de dispositivos electrónicos que se tengan en casa. Desde el punto de vista de rendimiento, este smartphone cuenta con 6 GB de RAM, procesador Kirin 970 de 8 núcleos hasta 2,36 GHz, coprocesador i7, unidad de procesamiento neuronal y una GPU ARM Mali G72 de 12 núcleos. ¡Autonomía! Basándome en mi experiencia con el Mate 10 Pro, puedo decir que la batería de 4000 mAh de capacidad va a dar mucho de sí. Y que no se me olvide, este terminal incorpora un sistema de carga inalámbrica y carga rápida de la mano de un cargador de 5 voltios y 4,5 amperios. Una vez abierta la aplicación de cámara para pasar de un modo de captura a otro, es tan sencillo como realizar un gesto sobre el cristal. Hay un esitorio más donde hallar un modo monocromático, activar el HDR o la captura de secuencias a cámara lenta. ¿Qué se puede hacer con el modo Pro? Cambiar la medición, el valor ISO, el tiempo de exposición, el nivel de exposición, el enfoque manual de la escena y escoger el balance blancos. No faltará un esitorio con más parámetros a ajustar, por ejemplo activar el formato RAW y una cuadrícula en pantalla, la toma inteligente, sacar provecho de un temporizador o habilitar la captura con un solo toque. El Mate RS cuenta con dos opciones de zoom de calidad, de 3 aumentos y de 5 aumentos, para que se puedan acercar objetos situados a cierta distancia. Opciones de cámara lenta, tienes 3 a elegir, a 120 fotogramas por segundo, a 240 fotogramas por segundo y finalmente a 960 fotogramas por segundo, pero con resolución HD. Y puesto que técnicamente la cámara de este smartphone es la misma que la del P20 Pro, que ya estoy probando, aquí te muestro algunas fotos y secuencias de vídeo tomadas hasta el momento para que puedas tener una idea de hasta dónde se puede llegar. Recuerda, en cualquier caso, que en la descripción del vídeo tienes acceso a los álbumes de Flickr con las capturas ya realizadas con el P20 Pro. Recuerda, en cualquier caso, que en la descripción del vídeo tienes que ver con el P20 Pro. Pues hasta aquí esta toma de contacto con el Porsche Design Huawei Mate RS, un smartphone que es caro. Son 1.695€ la versión estándar. Cuenta con lo último en tecnología, incluyendo triple cámara. Ahora me gustaría que me dijeras qué opinas de este producto y también de dispositivos que tengan un precio de mercado superior a los 1.000€. Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios.